...de la infancia trabajadora, pero desde un enfoque positivo. Queremos que la sociedad y nuestras futuras autoridades, que actualmente están como candidatos, conozcan que existimos y que tenemos propuestas para que nuestro trabajo no sea explotado y tener buenas condiciones laborales. ¿Cuántos son los que se han involucrado en ese trabajo infantil? ¿Cuántos niños estamos trabajando? Desde el año 2004, la INEI aquí en la región ha determinado, según encuestas, 42.000 niños trabajadores en la región y más de 3 millones en el Perú. Actualmente, lamentablemente, no tenemos una estadística exacta, precisamente porque nuestras autoridades no le dan la importancia del caso y no tenemos una estadística exacta para saber cuántos niños estamos trabajando, pero en realidad cada año crece más número de niños trabajadores y la idea es que los niños que ya estamos trabajando tengamos buenas condiciones. También queremos dejar en claro que el movimiento no promueve que más niños trabajen, pero lo que busca es que los niños que ya estamos trabajando tengamos buenas condiciones y no seamos explotados. ¿Hay abuso de las autoridades o de donde están trabajando para ellos? Abuso, más que eso hay, hay políticas de erradicación que buscan que ya no hayan más niños trabajadores. ¿Habado y frente a esta situación, qué es lo que se puede hacer? Sí, también reconocemos que hay muchos niños que también son explotados y que en realidad lo que proponemos es que, primero, tener un trabajo articulado con nuestras autoridades, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, para identificar qué niños están siendo explotados, qué niños están siendo obligados, qué niños no están yendo a la escuela por trabajar, que es lo que tampoco no queremos, lo que nosotros como movimiento buscamos es que los niños que estén trabajando puedan estudiar, puedan recrear. ¿Y por qué los niños deben trabajar? Bueno, más que deban o no deban, el discutir eso no serviría de mucho, porque lo que debe discutirse es, ya estamos trabajando, ¿qué hacemos? Niñas y adolescentes realizaban jornadas laborales en distintas empresas agroexportadoras. Esta reunión entre los menores y la comitiva se dio en el conocido barrio chino, ubicado en la Pampa de Villacurí. ¿Cuál es la reunión entre los niños y los niños? Son mayordomos, mayordomos que mayormente vienen acá a las radios, pasan por los parlantes, los domingos también, algunos niños van a trabajar. ¿Los domingos? Por eso es que llevan a sus hijitas para que le ayuden, y bueno, el ingeniero sí les permite trabajar. A sus 12 años de repente salto, agarrado y ya nomás los puede llevar. Más por mí que trabajé fue un punto llamado Dana, acá cerca. Hemos identificado un buen porcentaje de niños en cada comunidad, hemos encontrado a 10, 5 en cada comunidad, y lo que hemos tratado de hacer en conjunto con Codeica es reinsertarlo en la escuela, hacer que vuelva a ir a la escuela, y bueno, en realidad los motivos por los que se deja la escuela son muchos, no solamente es el trabajo, sino también el bullying que se vive en las escuelas, la calidad. ...presente de la defensa de la vida del pueblo, el programa Yachar, que está dentro de...